Bienvenidos a su canal Conmutadores MX. Hablaremos sobre el teléfono KXT7030. Es un teléfono multilínea propietario. Funciona en conmutadores como KXTA308, KXT30810, KXT824 y los conmutadores que ocupan tarjetas híbridas. Empezamos viendo sus características de arriba hacia abajo. Tiene una pantalla de una línea por 16 caracteres. En esta pantalla podemos ver la fecha y la hora. Tiene cuatro teclas de función programables. Tiene 12 teclas SDE con indicadores LED y nos puede mostrar las líneas y las extensiones ocupadas. Tiene tecla Intercom, botón de conferencia, Forward DND o función de no molestar, mensaje en espera. Los botones de la derecha. Transfer. Transfiere una llamada a cualquier extensión. Pausa. Autodial Store para almacenar la programación. Auto Answer and Mute para atender inmediatamente una llamada. Con Mute podemos evitar que se escuche la voz al tener una conversación con el speaker activado. Los botones inferiores. Redial. Digita el último número marcado. Flash. Hold. Pone una llamada en retención. Speaker Phone. Hacer o recibir llamadas sin usar el auricular. Aunque este teléfono tiene ya bastante tiempo. Es un teléfono muy bueno. Es un teléfono de mucha batalla. Ha sido sustituido por el KXT 7730. Pero vamos a ver algunas de estas funciones porque muchas personas todavía tienen el KXT 7030. Vamos a ver funciones como cómo realizar conferencias. Cómo ver los últimos números que te marcaron. Si es que tienes la tarjeta de Color ID en tu conmutador. Podemos también hacer conferencias. Y también vamos a hacer otros videos sobre otras tecnologías como criptodivisas, como el Bitcoin. Vamos a ver una minicomputadora muy interesante. La Raspberry Pi que se está ocupando mucho. Sobre todo en integración con conmutadores. Van a estar muy padres. No se lo pierdan. Hasta luego.